Ven oportuno desde el municipio realizar charlas para poder concientizar al sector de turismo y hotelería sobre las medidas de bioseguridad y esperar a que se pueda aperturar los espacios para recibir a turistas. Se está viendo la necesidad urgente de emitir algunas charlas, algunas conferencias virtuales para que los diferentes sectores del turismo tengan algunas recomendaciones de bioseguridad o básicamente algunas pautas con las cuales puedan asumir ellos y puedan volver a trabajar. Obviamente no va a ser normalmente, pero con las medidas de bioseguridad respectivas. Se hablaba también de un punto de control en el ingreso de la tranca en Pachani, otro en terminal mismo y en ese transcurso nadie puede bajarse del bus, si es el caso, se estaba analizando ese tema y obviamente en la terminal también tiene un puesto de salud que realice los controles de fiebre o algunas sintomatologías. La próxima semana se van a impartir también charlas para las agencias operadoras de turismo, agencias de viajes también, cómo están asumiendo en otros países y cómo se debería asumir en nuestra región y en nuestro departamento. Pero al mismo tiempo la preocupación es latente debido al calendario que tenemos en la región, lo que significaría la época alta, centrándonos en las fiestas de Santa Anita, Chahuaya y San Roque, las cuales podrían ser promocionadas únicamente por redes sociales. Obviamente siguen vigentes, como un calendario cultural festivo que tenemos es grande y amplio, ustedes sabrán bien en Santa Anita, también viene lo que se refiere ya a las primeras reuniones por la organización de la fiesta grande de San Roque y Chahuaya también. Y bueno, debido a esta pandemia se está tratando de evitar justamente la aglomeración de personas o que no estén juntas en un solo lugar. En ese sentido es que hay que ver temas de seguridad o básicamente empezar a difundir a través de las redes sociales algunas misas, algunas octavas o lo que se pueda tener. En ese sentido es que la población también tiene que tener en cuenta e ir considerando aquellos aspectos que recautelando la salud de la población también puede ser que se suspendan esas actividades.